Hola que tal hoy os vengo a recomendar series y lo voy a hacer de una manera un tanto especial ya que la mayoría de las series de las que os voy a hablar son bastante recientes os las voy a comparar con otras series un poco más alejadas en el tiempo y voy a hacer un si os gustó esta serie os gustará esta otra empezamos si os gustó fleabag os gustará pure fleabag yo creo que ya casi todo el mundo la conoce tenéis las dos temporadas disponibles en amazon prime es de la creadora piby walter wright y pure es una serie de seis capítulos que podéis encontrar en filming de 35 minutos cada uno cortitos y está basada en la autobiografía de la guionista y creadora de la serie que se llama rose cargride y básicamente lo que nos cuenta es la historia de una chica de 24 años que sufre un toque de ámbito sexual por lo que ella cualquier estímulo externo cualquier interacción con otro ser humano cualquier cosa que le pase en la vida diaria pues se la vienen imágenes sexuales a la mente las 24 horas del día y entonces cómo tiene que lidiar con este problema esta serie me la recomendó mi amiga yanire si me estás viendo hola yanire puse por instagram os pedí que me recomienda seis series cortitas y ella me recomendó esta serie yo ya la había visto en novedades en filming pero como ella la había visto y me dijo que merecía la pena pues la vi y os lo aseguro que merece mucho la pena la recomiendo mucho si os gustó broad charge os gustará el incendio además las dos series protagonizadas por david tenham en dos papeles completamente diferentes y que los borda los dos broad charge la podéis encontrar en netflix son dos temporadas también y el incendio en filming también es novedad y consta de cuatro capítulos es una miniserie las creadoras son de icicula y lindsay miller tanto pure como ésta las dos son inglesas las series que tienen en común tanto broad charge como el incendio pues que las dos ocurren en un pueblito de la campiña inglesa hay todo verdecito maravilloso pero es que además ocurre una investigación policial que ya es que es como doble genialidad así que bueno pues no os cuento nada más pero es muy recomendable si conocéis series de este estilo me lo podéis dejar en los comentarios porque es una temática sobre todo si ocurren en una campiña inglesa es una temática que me flipa mucho y si sabéis de más series por favor recomendarme las ahora os recomiendo otra serie que en realidad va a ser un si os gustó una serie y una película recomiendo esta serie vale la serie es run y la tenéis ahora mismo en hbo consta de seis capítulos y la creadora y directora de la serie es vicky jones que también dirigió capítulos de fleabag todo está conectado pues esta serie el principio la premisa de la serie puede recordarnos un poco a la trilogía de antes del amanecer porque bueno no son dos extraños pero son es una pareja de ex tienen como una promesa de encontrarse en un tren y de recorrer una parte de eeuu en el tren entonces la premisa puede parecer un poco a antes del amanecer pero acaba siendo como killing ef que es una serie también creada por cd walter wright que es la creadora de fleabag que ha trabajado con vicky jones también así que todo tiene su relación ya os digo pues eso la recomiendo mucho y además tiene dos actorazos interpretando la serie que lo hacen estupendo si os gustó the good place os gustará upload se me da fatal pronunciar bueno the good place es una serie de cuatro temporadas que tenéis en netflix que os recomiendo muchísimo y upload es una serie de momento de una temporada creo que ya han renovado para una segunda y que las dos tienen mucho en común no sólo en la temática de la serie sino en los creadores que tienen detrás de la serie porque a ver cojo el papel porque es que me lío un blog está creada por greg daniels vale que es el creador de parts and recreation y the office y the good place está creada por michael scour que es co creador junto con greg daniels de parts and recreation y también es el creador de brooklyn 99 por lo que hay una relación de creadores pero no sólo eso sino que si de en the good place la temática era hablado un poco de la vida después de la muerte de una manera un tanto filosófica en upload se trata la vida después de la muerte pero con una temática más de ciencia ficción y con una trama más romántica pero si el toque de ciencia ficción podría parecerse un poco al capítulo de san junípero de black mirror para que os hagáis una idea no es una serie que tenga muchas pretensiones creo que tira más a la comedia romántica aunque sí que trata temas bastante importantes a lo mejor a lo largo de las temporadas evolucionó un poco más claro comparándola con the good place the good place tiene una carga tan filosófica que pues en eso la gana pero ya os digo si os gustó the good place os recomiendo muchísimo un blog seguimos si os gustó glow os va a gustar halt and catch fire cuando he hecho esta comparación he pensado no sé si se va a entender mi comparación vale yo la entiendo pero no sé si habéis visto glow y luego veis hat and catch fire encontradís la relación la relación básicamente que yo encuentro es por la época en la que está ambientada por el papel de la mujer en ese momento creo que las dos historias tratan el tema de una manera en la que se veía en la desigualdad de los 80 tratan muchos temas feministas pero lo hacen de una manera muy natural y con protagonistas que a pesar de sufrir el machismo consiguen triunfar en la vida entonces se me hace muy interesante las dos series cómo trata este tema y sobre todo la ambientación la música etcétera 80 i love forever los creadores de la serie son christopher camwell y christopher c rogers y hay un montón de directores en esta serie es una serie de cuatro temporadas halt and catch fire también la podéis encontrar en filming siento si hay muchas las recomiendo de filming pero es que ahora mismo es la plataforma que más estoy viendo pero bueno seguramente la puedes encontrar en algún otro sitio también y por ejemplo una de las directoras que dirige algunos capítulos de esta serie es riz morano que es directora de fotografía y también está dirigiendo capítulos del cuento de la criada y por último si os gusta miss meisel y madmen os gustará miss américa miss américa miss américa no sé cómo se pronuncia vale perdón es una miniserie de ocho capítulos también es nueva está en hbo tiene un elenco que os morís os caís de la silla o sea vaya elenco que tiene esta serie la creadora de la serie es davi waller y fue guionista de madmen por eso os digo la comparación y dejad and catch fire este vídeo el mundo es un pañuelo en este vídeo chicos el mundo es un pañuelo en este vídeo bueno tiene muchas cosas en común tanto misma y se lima es como una mezcla entre misma y se lima y sale mis américa mis américa no sé pronunciarlo lo siento mucho esta serie está basada en hechos reales y cuenta la historia durante los 70 de el movimiento que llevó a cabo el partido feminista para que se ratificase la enmienda de igualdad de derechos y la oposición que tuvo con la parte más conservadora las que estaban a favor era la era y las que no era la stop era no como se llamaron era la federación del águila y ahora se me ha ido bueno pues ahí se ve como los dos bandos luchan y pelean para que se ratifique esta enmienda en todos los estados de eeuu brutalísima en serio la recomiendo muchísimo yo es que en el segundo capítulo cuando nombran a her el musical y hay una escena en la que sale una de las canciones yo ya estaba súper emocionada de la vida y bueno que es que eso os digo si hay un elenco unas interpretaciones canela hasta aquí mis recomendaciones si os ha gustado el vídeo me lo podéis decir en los comentarios estoy preparando a otro muy parecido en el que os recomiendo películas también así un poco comparando si te gustó esta te gustará esta otra y nada hasta aquí el vídeo un besito adiós